En gira de trabajo por TUSPAN, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no permitirá la condonación de impuestos a empresarios e instituciones bancarias, ya que tan solo en dos sexenios se dejaron de pagar 400 mil millones de pesos por dicho concepto. Informó que se emitió un decreto para evitar esta práctica y evitará una propuesta de reforma constitucional en el mismo sentido. Se detenía la práctica de que no pagaban impuestos, los de mero arriba. Piensen en una empresa famosa, un banco famoso, nada más no lo digan, nada más piensen. Bueno, pues esa empresa que están pensando, ese banco que están pensando no pagaba impuestos. Imagínense, se les condonaban los impuestos, los sexenios se condonaron 400 mil millones de pesos. Una gran injusticia, porque se obliga a pagar impuestos al campesino, tiene que pagar impuestos cada vez que compra una mercancía. El obrero, ustedes, las enfermeras, los médicos, los empresarios, pequeños, medianos, comerciantes, pero había una élite que no pagaba impuestos. ¿Qué hicimos? Se emitió un decreto y ya se canceló la condonación de impuestos. Y ahora que va a iniciar el nuevo periodo legislativo, el primero de septiembre, voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 28 de la Constitución para que quede prohibida la condonación de impuestos. Todos a cumplir con nuestra responsabilidad. El Ejecutivo Federal llamó a los dirigentes del Sindicato del Seguro Social a que consideren sus ingresos y a contribuir con la austeridad, pero señaló que el acuerdo es no tocar el salario de los trabajadores. Ejemplificó con el caso de Pemex, en el que se ahorrarán 1.600 millones de pesos, ya que los líderes sindicales tenían varios privilegios además de su sueldo, por lo que confió que será el mismo caso para el IMSS y los dirigentes serán sensibles a esta petición al afirmar que se debe realizar a través del diálogo. Asimismo hizo cuatro compromisos con el sector salud, en el que indicó que no debe existir el desabasto de medicamentos, la falta de médicos, mejorar la infraestructura médica y la basificación de los trabajadores eventuales. Primero, que no falten los medicamentos, las medicinas. Y no es un asunto de presupuesto, hay presupuesto. El año pasado se gastaron 90 mil millones de pesos en compra de medicamentos y de materiales de curación y hubo desabasto porque había corrupción. Eso se termina y ahora esos 90 mil millones van a rendir para que no falten los medicamentos. Y si es necesario, vamos a crear una distribuidora de medicamentos. Lo segundo, como aquí se ha dicho, es que haya médicos, que haya enfermeras. Uno de los saldos más negativos de esta política neoliberal, de esta política de pillaje, fue el que tenemos ahora menos médicos y especialistas. No tenemos los médicos y los especialistas que necesita el país. Vamos a mejorar la infraestructura, a reponer el equipo médico, ese es lo tercero. Lo cuarto, es como aquí dijo el ciudadano gobernador, vamos a ir basificando a los trabajadores eventuales. Aprovechó para anunciar que continúan con los programas del bienestar, como es la pensión a los adultos mayores, en el que hasta el momento llevan 8 millones de beneficiarios, con un avance del 90%. Señaló que continuarán con las becas Benito Juárez para estudiantes que cursan la preparatoria universidad y resaltó que en el caso de jóvenes construyendo el futuro, se han contratado 900 mil, puso como ejemplo de este proyecto en el Hospital Rural de Tuzpan, donde ya hay jóvenes universidades capacitándose. El Ejecutivo Estatal Silvano Orioles Conejo señaló que en los próximos dos años, con el desahogo económico que aplicará el resolver el tema educativo, se podrá entregar la red carretera estatal absolutamente arreglada, rehabilitada y en las mejores condiciones, ya que con ello existirá un margen de recursos para invertir en la obra pública del Estado. Y decirle, presidente, que con lo que vamos a resolver del tema educativo, en dos años le voy a entregar la red de carretera estatal absolutamente arreglada, rehabilitada y en las mejores condiciones, porque entonces nos va a quedar un margencito de dinero para poder invertirle a la obra pública, porque hoy es una de hoyos por todos lados en las carreteras que, bueno, esta que usted transitó ahorita no está tan amolada, la de Huetamo-Pasitácuaro, pero si va usted de Limón a Morelia, pues mejor hay que irse en lancha, porque son puros lagos en la carretera, porque ya se acabó el pan. Entonces, con eso le vamos a entrar a sanear también la red carretera, seguramente con su apoyo y respaldo. Aprovechó para dar a conocer que entre octubre y noviembre del presente año, entregarán los nuevos hospitales civil infantil que comenzaron a construirse con recursos etiquetados desde la administración del entonces panista Felipe Calderón Hinojosa. Con imágenes de Daniel Guillén, informó para Noticiero Michoacano, Begonia López.